El próximo sábado llegarán las reliquias del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Tepic. Para la seguridad de los fieles católicos, la Dirección de Protección Civil garantiza seguridad a la ciudadanía ante cualquier percance que se pueda registrar. Así lo informó el Director de Protección Civil, Martín Tapia Miranda. De hecho ya estamos prevenidos, esperando nada más que lleguen las reliquias del Papa, para poder apoyarlos en la seguridad, salvaguardar la integridad de las personas. Ya tenemos listas ambulancias personal adecuado para poder apoyarlos en el trayecto de estas mismas. Vamos a tratar de afectar lo menos que se pueda, yo pienso, para evitar también congestionamiento. Será lo que es el recorrido, yo pienso nada más, y es ir checando, apoyando a todas estas personas que acompañan a estas reliquias. Alrededor de 30 elementos apoyarán a resguardar la integridad de los feligreses que asistan a este evento religioso. En conmemoración a un hombre que trascendió fronteras a lo largo de su camino, como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Por otro lado, para la celebración de los fieles difuntos, se supervisa el estado de algunas tumbas en los panteones de mayor afluencia en la ciudad, ya que muchas de estas están abiertas y pueden causar accidentes. Estamos prevenidos para empezar a checar, apoyando al municipio, a algunos de los panteones que más afluencia de personas tienen, checando las tumbas que están en riesgo, hay algunas que no tienen tapas, que no tienen las losas, o otras que ya son viejas y es un riesgo para la misma población que acude a estos panteones. Con imágenes de Javier Rosas, reportó para Nayarita en síntesis, Diana Llamas Corona.